Con la serie del Rey dos juegos a uno a favor de Pericos de Puebla, el cuarto juego de la final se disputó ayer domingo por la tarde. El parque de los hermanos Zerdán lució un lleno impresionante. Miguel Peña abridor a estado trepó la loma con la encomienda de emparejar la final y de paso asegurar que la misma regrese a Tijuana. Mientras que por los locales Héctor Galván salió al centro del diamante con el claro objetivo de poner a su equipo a un triunfo del Trofeo Sachila. Ya en el duelo los toros volvían a pegar primero, tal y como lo hicieran en los juegos 1 y 3. Mere y sus muchachos se iban arriba en la pizarra 1 por 0 al abrir la primera entrada. Lupe Chávez pasó por la registradora gracias al sencillo de Olmo Rosario. Pero tal y como en el día anterior, la ventaja le duró nada a la novena fronteriza. Puebla empató el juego al cierre del primer inning. José Manuel Rodríguez con sencillo al izquierdo envió al plato a Nayer Morgan. Con el 1 por 1 en la pizarra llegó la entrada clave del juego. Los Pericos armaron rally de 4 al cierre del cuarto rollo. Rivera, Carrión y Zanay produjeron para Puebla. El partido transcurrió sin problema alguno para los lanzadores poblanos, que mantuvieron a raya a la ofensiva tijuanense. Héctor Galván con lo justo se llevó el triunfo, con labor de 5 entradas completas y una carrera aceptada. Miguel Peña solo se mantuvo por 3 episodios y un tercio en los que recibió 5 carreras, todas limpias para salir con la derrota. 5 a 1 ganaron los Pericos, que ahora se encuentran a un triunfo de conseguir el tan anhelado trofeo de campeones de la Liga Mexicana de Béisbol. La serie del Rey podría culminar este lunes con el duelo entre Orlando Lara y Horacio Ramírez. El juego está pactado a las 19 horas. Y formó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.